En las últimas horas, un menor de edad que estaba en poder de las autodefensas gaitanistas de Colombia fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja en zona rural del Bajo Cauca. El Comité Internacional de la Cruz Roja reconoce la confianza brindada por las partes del conflicto en su labor humanitaria. Esto ha permitido a un equipo del CICR hoy de recibir a un menor de edad que estaba bajo el poder de las autodefensas gaitanistas de Colombia. La liberación de esta persona ha permitido también el restablecimiento de contactos con sus familiares, que son víctimas también del conflicto armado. El personal del CICR ha podido revisar las condiciones de la persona liberada confirmando que su estado de salud estaba bueno. Recordamos a todas las partes del conflicto su obligación de respetar las normas del derecho internacional humanitario y su obligación de garantizar una protección especial a los niños, niñas y adolescentes. La guerra tiene límites. La operación humanitaria se desarrolló en el contexto de los recientes enfrentamientos que se han dado entre grupos armados en la zona. El Comité Internacional de la Cruz Roja reitera su disposición para participar en misiones humanitarias que puedan contribuir a disminuir el sufrimiento y los efectos que generan los conflictos armados y la violencia en Colombia.